¿Cómo funciona el sueño como tal, a nivel cerebral? Entonces vemos que tenemos una gran cantidad de núcleos, principalmente algunos de los que controlan el sueño están en el puente. Más que controlan el sueño, lo que controlan es la vigilia. Estos son los núcleos de los que hemos hablado en otras clases. Los llamamos el SARA, o el Sistema Reticular Activador Ascendente. Este núcleo, básicamente, este SARA está conformado por los núcleos de la noradrenalina, de la serotonina, un poco de la dopamina y de la cetilcolina. Entonces aquí está cada uno de los núcleos. Lócus coriulius, núcleos de rafé, sustancia negra, área tegmental ventral. Estos núcleos van a liberar neurotransmisores que nos van a mantener despiertos. Principalmente la noradrenalina. La noradrenalina va a ser el principal neurotransmisor que nos mantiene en vigilia, despiertos. Recuerden que, y la serotonina pues va a regular otras cosas. Recuerden que entonces que ese neurotransmisor, la noradrenalina, también es el neurotransmisor de la ansiedad, del estrés. Entonces, en momentos de ansiedad, de estrés, suelen generar insomnio porque no se puede activar el sueño. Porque están activados, porque tenemos el SARA activado. Tenemos el sistema de estar despiertos muy, bastante activo, ¿no? Bueno. Entonces, así como tenemos unos, un sistema para estar despiertos, que es el sistema reticular, tenemos un sistema para dormirnos, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con el diencéfalo, el tálamo, hipotálamo, ¿no? Entonces, el sistema que nos mantiene despiertos, el tallo cerebral, ¿no? Y cuando este sistema se bloquea, se inhibe porque inicia el sueño, se activa el sistema de mantenernos dormidos, que tiene que ver con el diencéfalo, con el tálamo y el hipotálamo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hay como un resumen de lo mismo, de otros núcleos. Entonces, vemos los núcleos pontinos del puente, o sea, del SARA, que se encargan de mantenernos despiertos, ¿sí? Los núcleos reticulares del tálamo, ¿no? Núcleos diencefálicos e hipotalámicos también, como el ventrolateral, que se encargan de iniciar el control como tal, el iniciar el sueño como tal, ¿sí? Un núcleo colinérgico que se encarga de iniciar el sueño REM, principalmente, ¿no? Entonces, vemos varios núcleos que están integrados para regular las diferentes fases del sueño y momentos del sueño, esa arquitectura. Por eso, cuando no funcionan bien, algunos de esos núcleos, el cerebro, ¿sí? O las hormonas o algo así, podemos tener problemas de sueño, que se dice, integra este sistema tan complejo. Bueno, eso es como un resumen de muchos de los que hemos visto. Acá vemos los núcleos del tallo. Entonces, vemos el núcleo que se encarga de regular el paso de REM a no REM. No REM a REM. Y diferentes núcleos centrales. Vemos en el tallo también las neuronas que liberan glicina, que es un neurotransmisor inhibitorio que se encarga de bloquear la actividad motora durante el sueño REM. ¿Sí? Y vemos también que, lo que ya les mencionaba, durante el sueño REM, se desactivan estructuras relacionadas con el control. ¿Sí? Como orteza prefrontal y el precúneus y el símbolo posterior. Entonces, también perdemos un poco la noción de nosotros mismos. Y se hiperactivan estructuras relacionadas con lo emocional, la memoria y los encerro motor. ¿Sí? A nivel de neurotransmisores, vemos cambios en las diferentes fases del sueño. Entonces, vemos y dónde es que van iniciándose estos cambios. Entonces, incrementa la adenosina para darnos la sensación de que estamos cansados. Se limpia la adenosina en el sueño de ondas lentas con estas oleadas. ¿Sí? Y con eso nos sentimos descansados cuando nos levantamos. La cetilcolina, vamos a tener la conectividad colinérgica mucho más alta en la vigilia, pero lo hemos hablado también que en el sueño REM, porque es importante para unificar el foco atencional y poder ser consciente, o sea, tener un nivel de conciencia o del mundo en la vigilia o de los sueños en el sueño. El locus corelius solo va a estar alto en la noradrenalina en la vigilia. ¿Sí? Porque debe estar baja para mantenerlo dormido. En la ansiedad, estrés, esto se dispara, ¿no? Entonces, no nos da insomnio. La serotonina sube, está muy alta en la vigilia y va bajando progresivamente durante el sueño de ondas lentas y debe estar baja para mantener el sueño REM, ¿no? Muchos tratan de hackear estos sistemas, por ejemplo, para tener un sueño REM con cierto nivel de vigilia, con cierto nivel de conciencia. Eso le llaman sueño lúcido, pero no es saludable. La histamina y las orexinas son muy importantes para mantenernos despiertos. Entonces, deben estar altas en la vigilia. Drogas como los antihistamínicos van a bloquear estas moléculas y, por lo tanto, nos dan sueño, porque no nos permiten estar dormidos. Y las orexinas son liberadas principalmente en estados de recompensa. Entonces, cuando estamos entretenidos o hay algo que nos interesa, pues se bloquea un poquito el inicio del sueño. Esto es un poco cómo van generándose estos cambios que ya les acabo de mencionar para ir haciendo las transiciones durante el sueño de vigilia. Todo esto es lo que acabo de explicar, ¿no?, en diferentes gráficas. Esto es cómo la adenosina nos hace sentir cansados, porque en la medida en que se acumula, durante el sueño de onda lenta se limpia, se reabsorbe, ¿sí? Y nos sentimos vitales al otro día. Y la cafeína la bloquea, haciéndonos insensibles a esto, exponiéndonos a daño, ¿no? No solo la cafeína, también la taurina, la teína, la teuromina, las metilsantinas, se llaman lo que son los endogizantes. Estos son algunos modelos sobre cómo funciona. Entonces, la transición entre las fases del sueño, tenemos un núcleo que mantiene el REN apagado y un núcleo que mantiene el REN encendido, ¿sí? En el tallo cerebral. Este se le conoce como el sistema flip-flop del sueño REN, o sea, para apagar o prender el sueño REN. También un conjunto de núcleos del tallo cerebral, ¿sí? Que también nos activan o desactivan para mantenernos, desactivan el sueño de ondas lentas o el sueño o la vigilia. Entonces, si estamos en vigilia, desactivamos la fase de ondas lentas y desactivamos el REN. Si se activa el REN, se inactivan las ondas lentas y se inactiva la vigilia, ¿sí? Es así que se va organizando todo esto. Esto es como un resumen, por si lo quieren ver después, sobre cómo cada uno de los neurotransmisores se está aportando al sueño, ¿sí? Que un poco ya lo expliqué. ¿Qué alteraciones puede haber y qué sustancias, ¿sí? que consumimos a diario pueden alterar la función de estos neurotransmisores, por lo tanto, alterar el sueño, ¿sí? Se los dejo para clicar un pantallazo. ¿Sobre esto alguna pregunta? Bueno. Y ya para ir cerrando esta parte, entonces, ya solo me queda decirles que la importancia que tiene el sueño para diferentes funciones, principalmente para la memoria, sabemos que la memoria se consolida, la memoria a largo plazo se consolida durante el sueño, si no dormir va a generar problemas de aprendizaje y de conciliación de la memoria, por eso no trasnochen para parciales, no estudien con tiempo, la memoria y también el sueño es fundamental para, bueno, todo esto es como de memoria, el sueño es muy importante, esto es sobre la importancia del sueño para la memoria y la calidad de vida, la creatividad, es importante para la creatividad, reactivar experiencias, encontrar soluciones a los problemas, para regular nuestras emociones y para nuestra salud, de tal forma que si no dormimos bien y nuestro ritmo circadiano no es saludable, pues nos vamos a venir enfermando física y mentalmente, ¿no? Entonces es todo esto de los problemas físicos y mentales que sobrevienen por no dormir adecuadamente, por no tener una buena higiene del sueño, alguien publicaba dentro de las participaciones esta imagen, ¿no? Consecuencias del dormir poco. Yo no diría tanto del dormir poco, sino del dormir mal, o de un sueño no saludable, porque recuerden que dormir mucho tampoco está bien, o tú puedes dormir mucho, pero no tener problemas como parasomnias, amnias, y entonces es de un sueño con, o dormir mucho, pero en la vigilia no tener una vida saludable, tener una mala nutrición, tener, consumir psicostimulantes, y cigarrillo, alcohol, entonces todo esto va a hacer que el sueño no ejerza su función. Entonces yo aquí cambiaría esto de consecuencias de dormir poco a consecuencias de no tener una adecuada higiene del sueño, o de un sueño poco saludable, ¿sí? Que es lo que deberíamos trabajar. En un sueño saludable, ¿no? Entonces, sueño poco saludable hace que tendamos a aumentar de peso, ¿sí? Y hace que, por ejemplo, tengamos mayor riesgo de otros trastornos mentales como son la... Entonces, por ejemplo, acá, diferentes enfermedades físicas, eso está súper probado, ¿sí? Aumenta la probabilidad de depresión. Sabemos que hay una mayor probabilidad de depresión cuando no hay buena calidad del sueño, y el principal problema es la ansiedad, ¿no? Entonces tenemos una tendencia muy grande a tener trastornos de tipo ansioso, ¿no? Y si no me creen, miremos rápidamente ya para cerrar los datos de la encuesta que hicimos con compañeros de ustedes, con estudiantes universitarios. ¿Recuerdan? En caso de 800 estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, si miramos a ver cómo era la relación que hay entre sueño y trastornos mentales, miren, entonces, por ejemplo, entre insomnio y su relación con el bienestar. Las personas que tienen insomnio suelen tener una gran tendencia y muy significativa, ¿sí? Una tendencia muy significativa acá a no sentirse bien, es decir, a sentir depresión. Miren esta relación, ¿sí? Una gran proporción de las personas con insomnio sufren de ansiedad, ¿sí? Acá vemos las gráficas que quedan un poco más claras, ¿no? Insomnio, persomnio, parasomnias, acá. Entonces, miren esta tendencia, cómo se va bajando el bienestar en la medida en que se está aumentando el insomnio y cómo aumenta la ansiedad en la medida en que aumenta el insomnio. Enorme, enorme. La relación es muy directa. Todas esas correlaciones fueron, pues, hermosas a nivel de ciencia, pero, pues, fatales a nivel de salud mental de los estudiantes. ¿Sí? Yo creo que muchos de ustedes la padecen en carne propia, ¿no? La probabilidad de desarrollar un trastorno mental y que sean diagnosticados y de consumir antifármacos psiquiátricos aumenta, ¿sí? El R es del 0.6, ¿sí? En la medida que aumenta el insomnio. O sea, el insomnio es una de las cosas que más los está afectando a ustedes y que está dañando realmente su vida, ¿no? La relación con consumo de drogas no es tan alta y con adicciones hay una relación antica donde algunas personas que más tienen problemas con el consumo de drogas son las que también tienen más insomnio, ¿no? Pues eso mantiene el consumo de drogas, ¿sí? Y sobre el hipersomnio también, ¿no? Las relaciones con hipersomnio y todos estos problemas de ansiedad, depresión, trastornos mentales. Está con trastornos mentales, está altísima. ¿Sí? Y eso no es tan bajos. Parasomnias. Esto es con parasomnios. La otra clase les explico qué son los parasomnios. Pero también aumentan los trastornos mentales, ¿no? Y si hubiéramos hecho esto con trastornos físicos, creo que eso está acá. Ahí es salud física. Miremos rápidamente esa relación acá. Salud física, interpersonal. Problemas de abuso, necesidad de otros. No veo donde tengo la salud física. Yo me acuerdo que tenía esa pregunta. ¿Qué edad, género, etnia, estrato, área de estudio, nivel, enfermedades? Ah, pero me toca hacer una... una nueva. Vamos a una nueva rápida. Enfermedades. Usen este programa para análisis de datos que es buenísimo. No, no, sin sonar. Bueno, no, no sé, porque seguramente la categoría de enfermedades está diferente acá. Pero bueno. Ya con esto acabamos nuestra clase de sueño. Nos falta hablar sobre, un poco sobre trastornos del sueño e higiene del sueño. Entonces, después, mañana, terminamos ese tema presencialmente. Laura, cuéntame. profe, tengo una duda con respecto a lo del taller para subirlo. Es que todavía no veo cómo la carpeta